para que no tenga problemas después. Bueno, también cuéntanos, allá adentro, ¿qué sentías de pronto de ser como la menor? Y en las últimas ya eras como la única mujer. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué se sentía? Me sentía privilegiada, porque realmente, de hecho, el programa siempre fue de pocas mujeres. Las que estábamos, todas teníamos como nuestra característica. Pero de un momento a otro pues ya fui quedando solita, siempre fui la menor del grupo, amiga de todos realmente, la hermanita chiquita de todos. Y, ¿por qué no? Un poquito la consentida, pero de buena forma. Me quería muchísimo y los aprecio también a todos. Me sentí muy orgullosa de haber llegado a este lugar y poder representar a mi género femenino y dejar el nombre de las mujeres bien en alto. Bueno, Andrea Díez, 20-10, nos dice que es una gran fan tuya, que ¿cuándo vas a ir a Medellín? Bueno, cuando me inviten a Medellín, allá estaré. Creo que ya en las fiestas de Medellín en agosto ya estoy invitada para estar allá. Pero si me quieren tener antes, pues simplemente me escriben a ver cómo cuadramos y allá estaré de visita ahorita en diciembre. Bueno, también Marce, Rayita, Biebs, nos escribe Laurita, ¿cierto que te cambió la voz? No, bueno, lo que pasa es que en estos momentos estoy bastante dispónica por tanto trabajo y pues realmente son jornadas muy largas y es falta de sueño. Todo lo que tengo en estos momentos es falta de sueño porque no he podido dormir muy bien, que digamos la voz mía es totalmente distinta a la de Shakira. Afortunadamente no me ha cambiado. Tengo nódulos de cantante en estos momentos, así que tengo que comer mucho helado para desinflamar y dormir mínimo dos días seguidos para poder recuperarme al máximo. Espero volverles a hablar conmigo toda clarita y como decía Mark Antoni, toda chilloncita. Bueno, acá también nos pregunta Marce, Biebs, ¿y cuándo estarás en Cali? No tengo confirmado todavía, pero creo que ahorita para las ferias estaré allá. Si no estoy mal, el 29, repito, no está confirmado, pero espero darme el paseíto por allá, por Cali, que las ferias son bien cheras. Bueno, también nos preguntan, ¿cómo te sentiste ayer en el recibimiento que te hicieron en el aeropuerto? El recibimiento en Pereira estuvo, no, de lujo, créanme que no me lo imaginé. Yo pensé que solamente me iban a estar esperando mis papás y unos cuantos amigos que me querían ver, pero cuando llego me coge la gente de prensa al aeropuerto y me dice, vamos a preparar psicológicamente, porque hay muchísimas personas que te están esperando. Y yo no lo voy a creer, yo no, súper, fue lo máximo ver a mis amigos, a los seguidores también, muchos ramos de flores, muchas fotografías, los mismos periodistas querían fotos conmigo, entonces me pareció súper lindo sentir realmente el cariño de toda la gente. Bueno, acá tenemos un fan, Juanes Uribe de Ceres, es el out, te adoro. Pues sabes que yo también te adoro, mi Juanes, mi juguito de cajita favorito, él es mi mejor amigo. Eso está bien, que sigan acá en contacto con el TweetCam, acá Laura nos está contestando muchas preguntas, si quieren seguir contestando más preguntas, estamos abiertos, Laura nos va a seguir contando historias, de pronto algún cacharro que haya pasado detrás de bambalinas y que no nos hayamos dado cuenta los televidentes. Las caídas, o sea, yo dejé un esguince de tobillo, una rodilla, dejé una inflamación de un músculo que está ahí al lado de la vértebra, yo no sé, yo sufrí muchísimo en ese concurso. Lo de las gomitas, gritaba muchísimo, nos reíamos bastante, les voy a contar algo que era súper chévere y era que nosotros teníamos nuestro, no a yo me llaman, sino yo me amo. Entonces yo era la directora general del programa, Arjona era el director argentino y le imitaba muy bien, nosotros hacíamos claqueta y bueno, toma uno de yo me llaman o de yo me amo, y Nino peleando con Mark y fulano peleando con no sé quién. Nos divertíamos mucho, realmente la gente nos veía en la calle y pensaba que estábamos peleando, realmente cuando yo gritaba, yo no, 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 corten, se tiró la escena. Nos divertíamos demasiado, esas son anécdotas que nunca vamos a olvidar, veíamos películas juntos, nos reunimos varias veces en mi cuarto a ver películas un poco malas, pero chéveres, a ver películas chéveres y a dormir y a comer crispetas, que nos encantaba. Bueno, Lina Sánchez 38 nos pregunta, ¿volverás a Bogotá? Claro que sí, yo regreso mañana a Bogotá otra vez, al mediodía, estoy allá, tengo que cumplir compromisos, en la noche estaré en el Cuba con el subsidio, no sé qué elementos todavía, no sé qué es, pero allá estaré muy contenta, y pues este diciembre afortunadamente hoy todo mi trabajo va a estar allá, y pues yo me quedo a vivir en Bogotá, así que los espero para que me hagan visitas y para que me ayude con el shower, que estoy estrenando apartamento. Bueno, dice Marce Vips, un amigo mío siempre te apoyó, lloró cuando saliste y dice que quiere una foto contigo. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Quieres contactar? Sí, pues contáctame por el Twitter, ahí me puedes dejar de pronto los datos, el número de contacto y miramos a ver si estás en Bogotá, pues me quedaría súper fácil de pronto reunirnos alguna vez y tomarnos alguna foto. Bueno, también cuéntanos cómo fue el evento de anoche en el Centro Comercial y el evento en Santa Rosa, ¿cómo ha sido todo eso? Bueno, lo máximo, ayer en el Centro Comercial, en ese Centro Comercial disfruté muchísimo tiempo con mi familia, digamos que soy una de las fundadoras porque ese Centro Comercial inauguró cuando yo estaba muy chiquita y siempre me gustó estar ahí, me sentí en casa realmente con la gente que conozco y también gente que nunca había visto pero que saben quién soy yo, que me conocen por el programa y que creen en mi talento y les gustó mi participación, fue espectacular, pude cantar unas canciones con ellos, responder algunas preguntas como las estaba viendo con ustedes, porque lo que me gusta es que ustedes sepan qué sentí yo allá adentro y qué he pasado allá, si quieren saber incidencias del programa, no sé, pues claro, me las pueden preguntar. Pasamos un rato muy agradable, luego fuimos a Santa Rosa, donde estaban haciendo un concurso que se llama A mí me dicen, también de imitadores y querían que yo estuviera allá y pues muy chévere, el recibimiento fue extraordinario, muchísima emoción, también les canté unas cuantas canciones y lo pasé delicioso. Bueno, nos preguntan acá, si no te gustó ninguno de los artistas de Yo Me Llamo. Claro, me gustaban todos, la verdad que ya sobre todo en la final, creo que los que quedamos merecíamos estar ahí porque trabajamos fuertemente, porque también habíamos hecho algún mérito para estar ahí, cada uno en un género distinto y eso también me parecía fabuloso, creo que todos merecíamos estar en esa final, la final fue deliciosa, porque en ningún caso uno dice, no, es que fue una final fácil, no, fue una final muy difícil porque habían muy buenos competidores y eso hace mucho más divertida y más deliciosa la competencia. ¿Para ti el ganador era Rafael Orozco? Me gustó, la verdad es que mira, pienso que en este tipo de concursos es incierto lo que va a pasar, hoy puedes estar allá, mañana no. Así que uno está siempre en la expectativa de lo que puede suceder, cualquiera de los que estábamos ahí, cualquiera de los cuatro que quedamos, podíamos ganar, porque de un momento a otro la votación cambiaba, porque al público le gustaba a otro, porque el público era muy emotivo y se dejaba llenar y llevar por esa presentación que tuvieron en esa noche antes votaban más, entonces creo que cualquiera que hubiera ganado se lo hubiera venecido, pero yo quedé muy contenta con Rafa, porque es una persona muy transparente, aparte que en pocas ocasiones estuvo en situación de riesgo y creo que uno de los que cantaba muy parecido al original y amaba así como todos lo que estábamos haciendo en el escenario. Me preguntan, ¿qué canción de Shakira que hayas cantado es la que más te gusta? ¿O la que más te gustó? Me encantó Antología, porque fue con la que inicié y finalicé mi participación en Yo me llamo, me encantó Ojos así por el baile, me encantó Que me quedes tú por el reto de la batería y ¿cuál más? Y me fascinó en los duetos que hice, tanto con Don Omar como con Ana Gabriel. Bueno, me preguntan que si no sentías atracción por ninguno de tus compañeros. No, no, con todos me llevé súper bien, sí hubo romances allá adentro, pero yo nunca, yo era la hermanita de todos ahí. ¿Cómo así? Cuéntanos cuáles romances. Todos saben del romance de Pinky y Arjona. Y al principio del programa también había unos pantas ahí, pero no, eso no trascendía, no, la verdad. A mí nunca me gustó ninguno, yo siempre estuve concentrada en otra cosa y en hacer amigos, que era lo más chero. Bueno, de pronto en el proceso que tuviste en Yo me llamo hasta este momento, ¿has tenido de pronto algún contacto con la Shakira real? ¿Te has vinculado con ella? No, lo único que recibí de parte de ella fue los saludos y la felicitación por parte de los papás de Shakira, que se sentían muy contentos con mi participación en el programa, pero directamente de ella no he recibido ninguna. Creo que todavía falta mucho tiempo de vida y podemos compartir un escenario. Y qué mejor que cuando ocurra eso, o sea, yo Laura Padilla, una cantante reconocida, y no Shakirita. Bueno, este personaje está muy interesado en los romances, dice que si había de pronto algo entre los profesores con las alumnas. No, tampoco, no, tampoco, los profesores, a ver, los profesores, los únicos profesores que habían era Julián, el de coreografía, y Johnny Camargo, el entrenador físico, ese me daba manduco, pero era en el ejercicio, y me cogió muchísimo cariño porque era una de las participantes, una, porque eran muchos, una de las que éramos juiciosos ahí. Entonces, todos llevamos una excelente relación, pero no había romances con nadie y no hubo romance interesante. Bueno, cuéntanos qué tal era Amparo Grisales. Amparo Grisales, no, lo mejor jurado que pudimos tener porque es una televidente que lo que no le gusta, no le gusta, y lo que le gusta se lo traga con todo el gusto del mundo. Entonces, tenía críticas y tenía el criterio, todo el criterio del mundo para poder calificarnos, porque es una mujer que sabe del medio y que tiene un oído como todos, pero que ella lo empezó a desarrollar muchísimo más con Yo me llamo. Bueno, acá David FDZ pregunta, ¿qué proyectos nuevos traerá el 2012 para ti?